¡Hola! Para empezar con esta sección de libros, pues voy a empezar con este libro de Ifarno. Tengo que decir que todos estos fotolibros gordetes y pesados que tengo, los he conseguido súper baratos porque cerca de mi casa había una librería buena donde comprabas libros nuevos y justo al lado había una librería, la misma, pero con libros que tenían un pequeño defecto. A lo mejor estaban un escaparate o algo y estaban, bueno, digamos que no para venderlos como nuevos, aunque realmente estaban nuevos. Entonces, gracias a eso, pues he comprado varios fotolibros. Uno de ellos es esto, este, que están en alemán, tengo que decirlo, por suerte tienen poco texto, y bueno, quería comentaros un poquito las fotos de Ifarno, que es una de mis referentes. A Ifarno la conozco por las fotos que hizo de Merylin. Siempre me ha parecido una persona que lo podía haber tenido todo para ser feliz, pero era una persona súper triste, se sentía súper sola y bueno, las fotos que hay en este libro, pues, muestran un poquito de esa soledad. El libro se divide en tres partes y es por años, 1948-1960, de 1961 a 1970-1961, y de 1971 a 1997. Así se puede ver su evolución desde sus primeras fotos hasta las últimas. Aquí tenemos un retrato, en un reflejo, que por la forma podríamos decir que hasta es de Vivian Meyer. Y además en Nueva York. ¡Oh, Paul Newman! Uno de mis actores favoritos. Siempre he pensado que fotografiar manos es una de las cosas más difíciles que hay. Estas fotos también pertenecen al libro de Magnum, donde ella está en ese libro con otras 11 fotógrafos de Magnum. De 12 fotógrafos solo hay dos mujeres, pero sus inicios. Bueno, aquí veis todas las fotos que llegó a hacer sobre Merylin en el set de rodaje. Las marcas... Es una de mis convicciones, es que si entrenas tu ojo con buenas fotografías, al final eso lo interioriza tu cabeza, tu cerebro. Merylin siempre ha sido uno de mis iconos, por ser tan bella, tener éxito, haberse manipulado tanto por los hombres de aquella industria de Hollywood. Ser tan insegura es algo que aún me sorprende de muchas chicas de ahora o muchas mujeres de ahora. Y en estas fotografías se puede ver su inseguridad, su alegría, su espontaneidad... ¡Gracias! Claro, es que yo pienso también que en aquella época, los fotógrafos que muchos son famosos es porque han hecho fotos de gente famosa, pero yo creo que las fotos de gente anónima que ella hizo y que están en este libro representan mucho de su arte. Esto es lo grande de las fotos de viajes, poder ver la vida cotidiana, las personas, el día a día, la de adentrarte en su mundo. Y estos son los fotorreportajes que empezó, tenemos el de Malcolm X. Y aquí tenemos fotos sobre mujeres, estas de Afganistán, expresan perfectamente, no hace falta verles la cara, los ojos o como sus manos, sus manos son increíbles. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en lo profundo, en China en 1979, esta mujer, es que el retrato con sus arrugas, todo el fondo negro. Y acabamos con una foto de Ivarnold por Jodi Pudum. Bueno, espero que te haya gustado la revisión que hemos hecho juntos del libro de Ivarnold. Y si te ha gustado, déjamelo en comentarios y veremos el siguiente. Besito. Chao.